¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues en sí no nos están dando nada Bueno, este cofre no tenía gran cosa Hay un chorro de mosco ahorita Bueno, más que la manzana dorada, ¿no? Yo he visto que luego salen diamantes y cuanta cosa Pero bueno, aquí tenemos... Hay mucho mosco Pues supongo Bueno, todo esto lo hemos ido... Lo hemos ido... Están fumigando ahorita aquí Mira que si va a salir ya, pues mínimo que no La pólvora siempre es buena Ah, no Pero no hay ni uno, o sea, cuando haya uno Mejor así, sí Me lo voy a llevar porque acabo de descubrir que a los perritos Se les da carne de... De zombie Es lo que comen Bueno, están en un chorro de hierro Esto fue lo que hemos encontrado Dejé la música Porque quiero probar si es cierto que no tiene copyright Así que teóricamente Teóricamente no debe de tener ningún problema Bueno, una esmeralda Pues no, no, no No fue tan chido O sea, me lo imaginaba yo acá Mejor Ahora hay que salir de aquí Bueno, les comento también En lo que quiero salir de aquí Que ya vamos a empezar la serie Que es la Survival Bueno, ya la voy a empezar Se va a llamar Mundo Fracaso O Mundo... Pues no sé, me lo acabo de echar flip Supongo que en algún momento ahorita se van a quitar Bueno Entonces les comentaba que Pues la serie se va a llamar Mundo Fracaso Porque, pues bueno Porque nadie lo va a ver Pero, pues como a mí me hace mucha ilusión Grabarlo O bueno, tener una serie Una serie de Minecraft De Survival Y grabarlo Entonces, este Pues por eso es que la voy a grabar Y se va a llamar Bueno, estoy entre Mundo Fracaso Mundo Fantasma No lo sé todavía Solo por el hecho de que Pues luego no Un Enderman Vamos a... Ven papi, ven papi Ven con papi Ven con papi Porque, pues no La verdad, nunca había visto un templo de estos Supuse que tendría cosas más interesantes Pero, pues no No las tiene Entonces, este... Pues no me queda más que Pues irnos Irnos y terminar el video Y ya voy a seguir yo Explorando aparte Aquí en vivo Recuerden que estoy en vivo En Twitch Todos los días Eh, por pedano Todos los días Pero Pero, pues más o menos ¿Sale? Este... Entonces Pues bueno Los invito Y, pues bueno Ahora que sale de vacaciones Creo que voy a tener más tiempo de De grabar, este... Las cosas que querían que grabar Porque no puedo salir Coño Ya No, el caballero de trufas Bueno, como quería el trufas Tiene un chorro de armaduras Pero bueno Hoy nos vamos, gente Y espero que les haya gustado el video Esto se ve El templo del desierto Locus Hasta luego